¿Dónde está la gente? ¿Aquí? Buenas noches a todos Alba, explíqueme una cosa, aquí veníamos a grabar un vídeo de la bruja del ded Está el plató con la luz se apaga Aquí viene trabajando, ¿esto qué es? ¿Es un gachondeo? Pues aquí estoy con la linterna porque es que no... ¿Qué es eso? Eh, pues no lo sé, no sé qué es eso Pero viene pa' acá, pero viene pa' acá, pero viene pa' acá A ver, estamos bien, tranquilos, la bruja de Blair ha llegado, pero de momento solo a nuestra consola ¿Os acordáis de esa película tan famosa que nos dio tanto miedo? Pues bien, lo tenemos ya en nuestra PlayStation 4 El juego transcurre dos años después del acontecimiento de la película Encarnamos a Elix, un ex policía que está encargado pues de ocuparse de un marronazo Que es buscar a un niño en el precioso bosque de Black Hills Se trata de un título en tercera persona y nuestros aliados muy al estilo de la peli Van a ser un teléfono móvil, esto sí que es un poquito más moderno Una linterna, un walkie-talkie y una cámara de vídeo Que ya sabemos lo que pasa cuando mezclas juegos de terror y videocámara Que te da un miedo que lo flipas Y además vamos a tener un aliado muy especial Y es nuestro perro Valet Que nos va a ayudar, aparte de hacernos compañía en el bosque para no morirnos de miedito A llegar a esos sitios donde no podemos acceder fácilmente Y en definitiva hacernos el trabajo de exploración un poquito más fácil Durante el juego tendremos la sensación de inmersión que va a ser casi constante Entre otras cosas por los gráficos que son increíbles Los efectos de sonido, la ambientación, esa linterna Que ya te digo yo que de poco sirve Tendremos también que ir resolviendo puzzles para poder encontrar a este niño Y recordad que este juego es de Blooper Team Los creadores de Layers of Fear, o sea que tiene muy muy buena pinta Pero yo creo Juan que con la buena pinta que tiene lo mejor va a ser probarlo ¿no? Pues sí Sobreviviremos en Black Hills, vamos a verlo Venga ya estamos aquí con la cinta de vídeo, juego nuevo Vámonos Cinta que vamos a tener que usar mucho porque luego vamos a encontrar cintas Y las tendremos que meter en nuestra cámara y nos va a dar bastantes pistas Visualmente veis que el rollo mola mucho Nada más que el menú y cómo está hecho el juego está muy guay Se ha llevado bastante buena crítica también Sí O sea que además de gente que sabe hacer juegos de miedo Porque Layers of Fear no sé si lo habéis probado Pero uff Y además tiene un perrito que eso siempre es un punto de calidad muy importante Que va a ser el primero en morir lógicamente No ¿Ah no? Tiene que estar con nosotros todo el rato Es un juego muy peli ¿No? Muy cinematográfico Muy de que nos cuenta historias de esto que secuencias ¿No te recuerda a el rollo este de estar en un bosque Que haya algo que nos esté persiguiendo ¿No te recuerda a Slender? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro La última serie de desapariciones que se remonta a 1994 Vale, somos un policía Esa, la del 94 es la peli 1 Sí, y esto transcurre en el 96 Dos años después Y somos un policía que tiene que buscar a un chavalito Un chavalito que se ha perdido por el bosque Utiliza R1 Pero vamos a coger el teléfono conduciendo R1 Ahí está O sea, el móvil también te digo, eh Cuidado Hombre, estamos en el 96 Vale, nos vamos a adentrar en el bosque A mí me dicen, un chaval se ha perdido en Black Hills Y digo, pues ya, ya, o no Hombre, yo no voy Desde luego, es mi hijo, no, no voy Vale, linternita en mano, vámonos Que puedes personalizar el perro, venga ya No, no, tienes que darle Uy A mí me gusta este o... A mí es blanco Blanquito Así en el bosque se ve mejor Rollo lobo Y el collar rosa Ah, mira, te indica más o menos por donde hay que ir girando Más o menos, es una flecha que te pone donde tienes que ir Pero ahora viste para allá Es que son los ladrillos del perro Ah, es un perro... Ah, vale Exploramos por aquí un poquito A ver, el niño... Ahí tienes algo, ¿eh? En esa caja ¿Aquí está el niño? Eh... Peter Shannon ¿Peter Shannon? Bueno, no está tan sano cuando lo encontré Ahí tiene una caja, ábrela ¿Dónde está el perro? Ahí, detrás de ese coche De policía Está ladrando mucho Vale, ¿qué quieres? Abre, abre eso Ah, vale, vale Sí, sí, me está diciendo... R2 Ok Anthony, si dejas de mearte encima cada vez que alguien menciona a la bruja y decides aparecer Miren el maletero Hay un walkie talkie para ti Además te dejo una foto del niño que estamos buscando Llama al Sheriff Lanning Por el canal 12 cuando estés listo para unirte a nosotros Pues vamos a coger el walkie ya Pillamos el walkie que está ahí Y nos vamos para el bosque Ahí, ahí, por ahí Mira, ahí lo que es No, no salta... Eso que es una virgen Esos son símbolos religiosos, eh Cuidado, esto ya da mal rollo Sí, son cosas raras de estas de... El perro ya se ha tumbado Hay chuches para perros, míralo ¿Vamos, gordito? ¿Le puedes dar chuches? Ole, los perros Venga, tira para el bosque Ahí sí, ahí sí Venga, venga, oscuridad Un poquito de... tú sabes Meto la mano yo ahí, me astillo, pero vamos Encontremos a ese niño Tú tranquilo, tú imagínate Meterte en un bosque Es que ni a la 2 a la tarde Es que pago bien Estas cosas las está haciendo... Eh, qué guapo, eh El... El cambio, sí, sí El cambio de cámara, sí Te estás como cogiendo y dices Se viene cinemática Ay, mira en el bosque, mira Tiene la forma de la moja de Blair No tiene sentido esperar Voy a llamar, vale Canal 2 Pues sería el 2 Qué guay, tío El detallito de que suene por el mando Mola mucho, tío Segúrate de que han rastreado bien la zona Vale También te digo Esto tiene... Que no sé si será rollo... No mundo abierto Pero... Zonas súper grandes Sí Qué guay, a lo mejor tienes que usar el perro para... Si te atascas y no sabes por dónde avanzar Te le dices, busca Y sigues al perro y te dice por dónde es, ¿no? Nada, yo iría por la derecha Ahí al fondo hay algo, ¿no? Vale Izquierda o derecha Pues... Irá por la derecha Porque he visto yo hay una marca de la policía Ahí lo ves Luego también el tío, el policía Como tiene también como problemas psicológicos y tal Tiene como luego visiones Nos vamos a meter como en otro tipo de mundos y tal O sea, el tío no viene bien de casa, ¿no? Tú para adelante, tío Y si no dile al perro que te diga para dónde es Aquí hay un niño muerto No sé qué Ah, basura No sé La gente es más puerca, tío De verdad Bull le busca Mira, está oliendo Mira, síguele 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 No se ve Está ahí con el collar, el collar A ver ¿No tiene mapa? ¿No había un mapa? En el coche de policía del principio Sí, sí, sí Que no hemos cogido Porque teníamos que hacer primero lo de coger el walkie talkie Vale, voy a llamar a Paco tú Que me he perdido Me está gustando bastante este momento Porque estaba como Alba, ¿qué haces? Que te has perdido Paco, que me he perdido Vale, estoy llamando por el walkie talkie Mira, mira, mira Otro río, como tú dices Porque tú a esto lo llamas río, ¿verdad? Sí, por aquí hemos pasado Al charco este Juan, hemos pasado por aquí hace un minuto Es que el perro está loco Y está dando vuelta Y me lío Dile al perro que busque Le regaño Ahí está el perro Míralo, ahí va, ahí va Míralo, míralo, míralo Botón chufado Aquí dentro, ¿quieres que entre? Ah, claro ¿Qué traes? Ven para acá, que no puedo coerlo A ver La gorra de Peter Hay que darse prisa ¿Sigues el rastro? Oh, perfecto Ahora el perro sigue el rastro N1 para enseñarle el objeto Rastrea Rastrea, loco Ya está, hemos encontrado al niño Sí, sí Qué fácil es este juego Pierdo al perro, eh Bueno, bueno, bueno Ya está, nos hemos matado No, no, no Hombre Yo ahí me he partido la costilla Anda, y encima no tenemos al perro Ahora estamos solos ¡Bule! Yo me voy por aquí Ah, mira, ahí hay un palo maligno Ahí al fondo Sigue, sigue por ahí Eh, me está pasando algo, eh Sí, porque estás trastornado Está en tu cabeza Tú, 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 tú Ahí hay algo, ahí hay algo Dame cosas No puedo, no puedo ni moverme Tranquilo, están tú, están tú Tranquilo, dice Pero que no veo nada, que me voy a desmayar Pues para, relájate Igual lo mejor es que no te desmayamos Vale, pues nos hemos despertado Uy Y está aquí el perro No sé cómo ha aparecido Vale, pues ahora nos tendríamos que ir Porque nos hemos caído por un terraplén Y ahora ponte tú a salir de aquí A encontrar a tus compañeros En fin, yo creo que hasta aquí Vale Está perfecto para que la gente vea de qué va Un poco Blair Witch Que os podéis esperar Y se... Y tiene toda la pinta de que a partir de aquí Empieza la tensión Y coged el mapa al principio, por favor Pues bueno, ya habéis visto hasta aquí El gameplay Un poquito de qué va este Blair Witch Que tiene muy, muy buena pinta No es que sea un juego de ambiente familiar Para jugar estas navidades Pero oye, si te metes en tu cuarto rollo ¿Por qué no? Cuando viene toda la familia que está haciendo ruido Te encierras en tu habitación Te ponen los cascos Y en final ¿Qué? Procura que no entre en tu abuela Porque puede que sea la última navidad que la veas Porque le puede dar un patatú a la pobreza Así que nada, esperemos que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Dale like y suscribíos si no lo estáis Chao Chao Vale, estamos bien, tranquilos Porque la bluja La bluja La bluja La bluja de Blair Vamos ¿Qué haces, chico? Oh, 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 oh Durante el juego vamos a tener una nace ¡Espera! ¡Espera! Tengo más sueño que la Paki Fernández Derecha Le da al botón Súbele el foo, foo viejo Aquí mi compañera Alba le va a dar juego nuevo Vamos a ver si esto asusta Porque lo que de verdad asustaba era mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo De la brujita de Blair ¿Tú come chuche de perro?